No quiero verte llorar No quiero verte esperar Se me calme cuando muera No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Tú eres el sonro de ti Si me encontraste Terno de mi alma Si solo penas Entonces soy yo Me llevo en mi vida De tu presencia Onde te muero Onde te muero Tener el corazón Yo siempre fui Viva que soy Jamás te dije mentiras Puse a tus pies de vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejamos un beso en tu frente Como un postre de retención Las noches de parcería Solo me importa que seas feliz